Muchas gracias y sobre todo a él y a su equipo por invitarnos a este espacio en la aldea digital y bueno pues cuando me llegó la invitación yo dije no, a ver aquí tiene que haber más gente y está casi todo el equipo de 1.0 y aquí arriba del escenario está Aura López, la ahora editora general del sitio 1.0.com y José Antonio Pontón, socio fundador de 1.0.com, aquí nos está ayudando Shinigami y bueno la idea de estos breves minutos es platicar un poco del origen de esto, de esta parte digital, cómo ha evolucionado, pero más que eso la idea es platicar un poco el día a día, cómo le damos vida a esto todos los días, 7 días de la semana. Comencé yo a editar revistas en papel, luego escribí en varios periódicos de circulación nacional, siempre de tecnología, siempre he sido un necio de la tecnología y bueno por ahí en ese camino me encontré con Ricardo Zamora, al que ahora ya trabaja en una compañía y ya no se dedica a estos asuntos. Y él me invitó a formar parte de un proyecto radiofónico que empezaba en W Radio. Ese proyecto comenzó, yo estuve ahí desde el programa número uno y a los pocos programas se incorporó José Antonio Pontón. Y bueno, ahí empezó la relación a hacer domo los sábados y después pues yo creo que fue un programa exitoso y nos fuimos al programa diario, diario a las 8 de la noche ahí en 96.9 FM y a partir de ahí salieron más cosas. Y después se incorporó Aura. Empecé a hacer notas de tecnología y la verdad es que fue muy interesante porque yo no sabía nada de tecnología. Era diciembre del 2007 y... O 2008, 2007. Uno más, uno menos, pero era en diciembre. Y ahí fue cuando el proyecto de matuk.com como sitio de internet, de repente dije a ver, ¿de dónde no nos pueden correr nunca? De internet, ¿no? Surgió ese proyecto, teníamos el dominio matuk.com registrado y así de un día para otro les dije... Tú ya no estabas, bueno. Yo ya estaba. Ahorita platicamos. Le digo a Pontón, ¿sabes qué? Vamos a empezar a hacer esto en internet, vamos a meter noticias todos los días, vamos a hacer prácticamente lo que queramos en internet porque ya no estamos en W Radio, igual caemos en otra radiodifusora, pero igual y no. Y así empezó matuk.com. Y empezamos ahí con notitas, de repente sacábamos unos videos que antes se llamaban Render. Bueno, a partir del 2007 empezamos a necear, ¿no? Yo principalmente. Empezamos a predicar con el ejemplo y a decir, bueno, esto debe de funcionar, deben de tomarnos un poco más en serio los principales jugadores de esta industria de tecnología Yo ahora le llamo el microcosmos de la tecnología, son 15 compañías, no son más. ¿Y cómo le vamos a hacer? Bueno, pues primero dando a conocer o haciendo patente nuestra vocación de que somos 100% tecnología. Tecnología de consumo, tecnología en varias presentaciones, pero finalmente tecnología. Hemos estado muchas veces tentados a hacer más contenidos que van más o menos de la mano con tecnología, pero yo siempre he pensado y he aplicado mucho el asunto del zapatero a tus zapatos y si medio les sabemos algo a esto, hay que tratar de exponerlo. Así continúa matuk.com. ¿Cuánto tiempo? Hasta diciembre del 2012. Desde hace más de un año comenzó ahí la inquietud de que un sitio con el nombre de un apellido de una persona tenía de alguna forma el futuro acotado. Comenzó a crecer el proyecto, ya éramos varios integrantes dentro del sitio, publicábamos muchas notas y había varios detalles con el nombre matuk.com. Uno de los principales era que la gente que nos hacía favor de visitarnos y leer nuestro contenido pensaba que yo escribía todo. Decidí, bueno, decidí y luego me apoyaron, por supuesto, mi equipo, cambiar el nombre. Teníamos este dominio guardado hace muchos años, 1.0.com, que es un poco esta idea del mundo binario de donde viene todo esto y nos gustó y lo aplicamos. Estuvimos como cinco o seis meses trabajando por ahí esta parte del equipo que hizo posible todo este cambio y decidimos pasar de un blog que tenía tráfico y que tenía visitas pero que estaba asociado por el nombre de alguien a un blog mucho más institucional, mucho más reconocido por la propia marca y sobre todo reconocido por la gente tan valiosa que colabora en el sitio. El sitio sin gente no es nada, es simplemente un sitio más y parte de lo que hemos logrado hasta hoy se debe, por supuesto, a la colaboración de todos los que participamos en él y desde diciembre somos 1.0.com. Venimos del periodismo que no era en línea. Yo empecé haciendo revistas hace ya algunos años, impresas, y de alguna forma el ahora poder hacer periodismo online es, digamos, la consecuencia de lo que hemos hecho muchos años. Esa es una diferencia importante porque sentimos que el trabajo del periodista estaba de pompa sentada en el escritorio todo el tiempo y lo que diga Wikipedia es la ley, creemos que no va por ahí, ¿no? Entonces es parte de la diferencia en donde aplicamos toda la experiencia que tenemos haciendo periodismo fuera de línea y ahora lo llevamos a un sitio en línea. En parte de, digamos, de mi experiencia y de producción tenemos que, por ejemplo, los podcasts, tanto Domo, Token, que los empezamos a publicar en Matuk y, bueno, después en 1.0. Era constancia, disciplina. Hoy tenemos en 1.0.com a números redondos 250 mil usuarios únicos al mes. Más o menos eso produce como un millón de páginas vistas cada mes. Al día se publican en promedio 14 notas y la gente como ustedes más o menos comentan unos 90 veces en todas las notas. Y un dato importante es que están más o menos 3 minutos 42 segundos, es el promedio, la gente en nuestro sitio. Y algo importante es que editorialmente hablando, sí nos fijamos en dar contenidos de calidad que les gusten, pero a la vez leemos muchísimos comentarios. A veces nos comentan en YouTube o en el Facebook o en Twitter, así de, ay, seguro no leen mis comentarios, leemos todos los comentarios. Y obviamente el factor riesgo que tenemos también nosotros es, bueno, pues ya tenemos dominado este texto en la parte editorial, ya tenemos dominado algo en video o algo en audio, pues cambiémosle tantito. Si nos va bien, pues vámonos por ahí, ¿no? Y cómo te das cuenta que te va bien, pues si recibes tweets o, bueno, redes sociales, si recibes comentarios de, ay, estuvo muy bueno, estuvo... Entonces ya vas como evolucionando de alguna manera. Bueno, de las redes sociales, esta es la numeralia. A ver, pero son reales, son comprados o no. Son totalmente reales. Para que dejamos de ser matug.com, en Facebook, por ejemplo, tenían como 17 mil fans, ¿no? O seguidores. Sí, sí. Y a la hora de migrar a 1-0, en Facebook no te deja migrar tu fanpage. Entonces tuvimos que empezar desde cero, literal. Y bueno, ahorita ya tenemos 9,693 followers. Los otros, pues se quedaron allá y los estamos invitando a, oigan, ya nos mudamos, ya nos mudamos. Porque mucha gente todavía sigue ubicando mucho el sitio de matug.com, obviamente. Y en Twitter, pues también tenemos 17,324. En Google Plus nos ha ido muy bien. Ese trabajo es demandante. Ese trabajo es 24 por 7. ¿Qué viene? Viene muchos proyectos, más contenido. Hay por ahí algunas cosas ya un poquito más aterrizadas. Constantemente estamos viendo qué más hacer, ¿no? Porque aquí aplica muy bien, muy, muy bien esa famosa frase que dice que lo importante no es llegar. Lo importante es mantenerse, ¿no? Y el mantenerse involucra más trabajo. ¿Has notado por ahí cierta, pues como cierto sentimiento de pero por qué ustedes venden publicidad? Bueno, pues si ustedes conocen una forma de vivir, de forma lícita, sin mucho esfuerzo, pues avísenos, ¿no? Pero normalmente la gente trabaja porque quiere ganar dinero y quiere que su empresa vaya adelante. Y es lo que hacemos nosotros, ¿no? Vendemos la audiencia que tenemos, la ofrecemos a algunos anunciantes, bueno, a muchos anunciantes. Y algunos dicen, ok, va, yo quiero mandar mi mensaje, quiero que le llegue este mensaje a la gente que nos lee y es como funciona este negocio. Y es un negocio bien sencillo, o sea, vendemos anuncios y tenemos más colaboradores y ahí vamos, ¿no? Exactamente, y justo por eso, pues también nosotros queremos crecer y por eso se vende publicidad. Y esa publicidad, pues da justamente dinero para pagarle a más gente y a colaboradores para que ese sitio crezca y se nutra más y haya más contenido para obviamente el usuario y no estar ahí medio creando, ¿no? Hay algunas compañías, en este caso, esta es una que se llama Comscore, que es como el que certifica que lo que tú digas es cierto. Comscore ya técnicamente da unos códigos que pones tú en tu página y ellos están midiendo. Entonces yo voy y le digo a Pontón, oye, Pontón, vamos a hacer un video de tal cosa, lo van a ver 100 mil personas y él me dice, ah, no le creo a este güey, a ver, voy a preguntarle a Comscore, porque nosotros tenemos los códigos de Comscore y nos cobran Comscore a nosotros. Eso es muy importante porque ustedes van a ver y van a darse cuenta más adelante, pocos sitios tienen ese logo, porque pocos sitios sostienen sus visitas, porque son reales, ¿no? La gran mayoría dicen que tienen y una minoría, dentro de ellas uno cero, sostienen lo que tienen, muchas, pocas son las que tenemos y es lo que tenemos como audiencia, ¿no? Es lo que es Comscore. ¿Vamos a ver un video? Sí. ¿Cuál quieren ver? El de, ese puede ser, hicimos uno, el del Mini Cooper. Bueno, no todo, pero igual. No, un cachito, para ver nada más el tipo de video. Creo que tenemos audio, ¿no? De la compu. Listo, ahora estamos dentro del Mini Cooper Roadster John Cooper Walk. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Ahora y con más. Muchas gracias. Gracias.